¡Pachangueando con dinosaurios! Valle del Huiclacoche, hace más de 60 millones de años. En el Valle del Huiclacoche, como en otras partes de la Tierra, algunos dinosaurios como el Apatosaurio, alimentaban de platos. Los carnívoros como el Pelos de un Raptor y el T-Rex son enemigos naturales y esperan en su escondite la ocasión para atacar. Las dinosaurias bailaban cha-cha-cha en espera del resultado del concurso de belleza. La cresta más sexy. ¡Y el ganador es el número 3! En la taquería, el Colmillo Cruz. Todos disfrutan de su cena. El Velociraptor no necesita cuchillo. ¡Es un avión! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es una televisión! ¡Es un avión! 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 ¡Es un avión!